Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Mateo Benavides, profesor del área de CTA. Encuentro el tema óxidos ácidos, dirigidos para el primer año de secundaria. Muy bien. Los óxidos ácidos. El óxido ácido vendría a ser justamente, es un compuesto binario formado por la combinación de un no metal con oxígeno. Eso es lo primero que tienen que saber, ¿no? Los óxidos ácidos, óxido viene de oxígeno, y se dice ácidos porque los no metales forman ácidos, ¿no? Entonces, si yo combino un no metal más oxígeno, voy a tener un óxido ácido. Entonces, la nomenclatura mayormente para el no metal, bueno, mayormente como son aniones, porque ellos van a querer electrones, va a depender bastante en su estado de oxidación. Entonces, vamos a ver. Sobre el nombre UPAP... Gracias. Nombres y opacos sistemáticas se nombran empleando los prefijos griegos. Se indica la función química y la cantidad de átomos que forman el compuesto. Se nombra primero el elemento de carga negativa y luego el de carga positiva. Y luego el de carga positiva. Tenemos prefijo óxido de el otro prefijo y el no metal. ¿Cómo es eso? Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, el nitrógeno con oxígeno, voy a formar, ¿qué? Trióxido, ¿por qué? Déjense cuenta que el oxígeno va a tomar menos 2, ¿ya? Y el nitrógeno va a tomar más 3. Entonces, lo que hago es cruzarlo, cruzo los exponentes y voy a tener N2O3. ¿Cómo se llamará? Trióxido, porque el oxígeno está con 3. Trióxido de dinitrógeno. ¿Por qué? Porque hay 2 nitrógenos. En el caso de carbono tengo... C más 2 o menos 2. Se va y me hace 2 o 2. Pero como son los dos enemitas, se simplifican y me queda solamente... ¿Cómo se llamará? Monóxido. ¿Por qué? Porque solamente hay un oxígeno. Puede ser óxido o monóxido. ¿Monóxido de qué? De carbono. Porque hay un solo carbono. Entonces digo monóxido de carbono. Nomenclatura tradicional o clásica. Muy bien. Esa es la nomenclatura yupac, que es la que estaba mencionando, ¿no? El nombre yupac. Pero el nombre tradicional también tiene otras cosas, ¿no? Óxido de... Y acá hay un sufijo. El no metal y otro sufijo. Bueno, prefijo y sufijo, ¿no? El sufijo vendría a ser la parte final. Muy bien. Estados de oxidación de las principales. Muy bien. Y justamente para ver eso tenemos... El carbono, silicio y germanio tienen más 2 y más 4. Entonces, si toma el menor, su terminación va a ser oso. Y... Bueno, si toma la menor de ellas, si toma la mayor de ellas, su terminación va a ser en ico. Ahora, en el caso de nitrógeno, fósforo, orsénico y antimonio es más 3 y más 5. Si toma la menor de ellas, en menor estado de oxidación, su terminación sería en oso. Y la mayor sería en ico. En caso del azufre y selenio, que es otros no metales, azufre y selenio, tenemos más 2, más 4, más 6. Entonces, en menor va a tener prefijo, hipo y terminación oso. Si fuera el más 4, su terminación va a ser oso. Y si fuese más 6, su terminación va a ser ico. Luego, cloro, bromo, yodo. Tenemos hipo, oso. Luego, oso. Terminación oso. Luego, terminación ico y luego terminación per-ico, ¿no? El menor, el menor intermedio, mayor intermedio y el mayor. O sea, cuando tiene 4 estados de oxidación. Es solamente algunos de ellos, esos elementos tienen esa característica, ¿no? Entonces, eso de ahí va a ser muy importante para poder armar nuestras estructuras. Muy bien. En el caso, dice, escribe el nombre de YUPAC del siguiente. ¿Qué hago? Lo cruzo y tendríamos... Tendríamos acá arsénico 2, oxígeno 2. Entonces, oxígeno 5, perdón. ¿Cómo se llamará ese nombre YUPAC? Como hay 5 oxígenos, va a ser pentáóxido. Porque son 5. ¿Pentaóxido de qué? De diarsénico. ¿Por qué? Porque hay 2 arsénicos. Acá está. Hay 2 arsénicos. Por eso que digo pentáóxido de diarsénico. Sí, de primero. El segundo, tendríamos más 3 y yo 2. Ya, si cruzamos, tendríamos P2O3. Ajá, tendríamos P2O3. El nombre correcto sería, ¿cuál? El nombre correcto sería trióxido de difósforo. Ajá, vamos a ver. Claro, el nombre correcto acá sería trióxido de difósforo. Claro. Y todas las demás, por ejemplo, las que no coinciden con la fórmula. Porque la fórmula es esta, ¿no? Si yo lo cruzo, mi fórmula será P2O3. Entonces, sería trióxido de difósforo. Todos, o sea, tengo que ver esta alternativa donde parezca P2O3. Y solamente aparecen en dos, en la D y en la B. Pero vamos a eliminar. La A no puede ser porque no cumple con la fórmula. La C tampoco. La E tampoco. Solamente tengo en la A, en la B y en la D. Nada más. Pero vamos a ver cuál de ellos es correcto. Ya. En primer lugar, tiene que cumplir con la fórmula. En segundo lugar, tiene que cumplir con el nombre. ¿Por qué no puede ser la D? A ver, vamos a ver. La D tiene la misma fórmula. Correcto. Pero, no se llama óxido férrico. Óxido férrico, ¿no? Es óxido. Bueno, ese es, ni siquiera es fierro, es de hierro. Si no, ese es fósforo. No tiene que ver absolutamente nada. Por lo tanto, la única verdadera sería la letra B. Claro, que su fórmula es P2O3 y se llama trióxido de difósforo. Claro, pues, miren. Trióxido, son tres oxígenos. De difósforo, que son dos oxígenos. Listo. Vamos al número tres. Dice, indica la atomicidad y fórmula del dióxido de carbono. A ver. En primer lugar, el dióxido de carbono es el CO2, ¿no? Y su atomicidad es tres. Sería la letra C, vamos a ver. Entonces, en el primero, la fórmula, la fórmula de antemano, la fórmula de antemano es CO2, ¿no? Esa es mi fórmula. Esa es la fórmula que tiene que aparecer. En la 1 no aparece, ni en broma. En la letra A, ni en broma. En la B, ni en pesadillas. En la D, tampoco. Y en la E, tampoco. Por lo tanto, la respuesta es la C. Por descarte, porque ninguna de las claves coincide con la fórmula que es CO2. Es el dióxido de carbono. Y justamente dice, dióxido, dos oxígenos de carbono. Dióxido de carbono. Ahora, la atomicidad. ¿Cuántos átomos hay? Dos de oxígeno, uno de carbono. Sería dos más uno, tres. Sería la letra C. ¿Ya ven? Ah, profe. Y si de repente aparecen varios que tienen, yo tengo que descartar según lo que me pregunta. Fácil. Número 4. ¿Cuál es el nombre, IUPAC, del cloro 2 o 7? Será heptáóxido, hepta. ¿Por qué? Porque hay ocho, hay siete, perdón, hay siete oxígenos. Heptaóxido de dicloro. Sí, hectáóxido de dicloro. Claramente, sería la respuesta a la letra D. Hay siete oxígenos, dos cloros. Por lo tanto, será pentáxido de cloro. De dicloro, perdón. ¿Cuál es el nombre clásico tradicional de siguiente compuesto? Muy bien. Tengo C más dos o menos dos. Se cruzan y te da CO. Número clásico tradicional. Ya no será monóxido de carbono. Ese debería ser. Pero, me están pidiendo... Ah, no. Está bien. Clásico tradicional. No. El nombre debería ser terminación en gozo. Ajá. Debería ser oso. Pero, bueno, pues... Anhidrido carbonoso. Ajá. Claro. Ojo, te están pidiendo el nombre clásico tradicional. Entonces, su terminación va a ser en oso. Claro, toma menor estado de oxidación y será su terminación en oso. O sea, el nombre correcto, ¿cuál será? El nombre correcto será anhidrido... Carbonoso. ¿Por qué? Porque toma el menor estado de oxidación. El nombre sería anhidrido carbonoso. Sería la letra B. Listo, muchachos. Eso sería todo con respecto a ese tema. ¿Sí? Tienen que resolver cinco ejercicios. Y lo tienen que presentar ¿cuándo? El próximo viernes. No está difícil. Solamente es cuestión de que lo practiquen. ¿Sí? Vean el menor estado de oxidación y simplifiquen si es que tienen mitad o tienen terces o lo que tengan en ese caso. ¿Sí? Eso sería todo con respecto a esta clase, muchachos. Nos vemos hasta el día lunes. Cuídense. Practiquen y cinco para el próximo viernes. Chao. Buen fin de semana. Buen fin.